El Centro Artes de Mayo tiene una trayectoria bastante larga de trabajo con cultura popular y arte contemporáneo. Una de las herramientas que ha utilizado siempre este centro es trabajar con la educación de una forma muy especial y trabajar con unos programas públicos que puedan permitir hacer un montón de actividades distintas a lo largo de una exposición o de un proyecto. Entonces en este caso la gente nos ha sorprendido desde el principio porque desde el día de inauguración ha estado no solo viniendo y apoyando el proyecto sino provocando algo que nosotros creímos que iba a durar los seis meses que duraba la exposición que es conseguir que los protagonistas y las protagonistas de esta exposición sean el propio público. La parte central de esta exposición no es la exposición en sí sino un aparato de actividades que hace que la gente pueda bailar bogen y que el bogen ocurra. Resulta que de repente nosotros tenemos una sala preparada por un artista para hacer una instalación en la que el bogen se baila. Es una exposición que sorprende porque no hay mucho bogen en ella sino que el bogen está utilizado como un caso de estudio. Entonces lo que ocurre en la sala principal es que de repente tenemos a gente bailando desde el primer día de inauguración cuando la gente ni siquiera sabía todavía ni bailarlo ni quizá ni siquiera lo que era el bogen en sí mismo. El nivel de aceptación ha sido muy muy alto y sobre todo esto está afectando a muchos públicos muy diversos. La comunidad LGTBQ de Madrid está viniendo porque evidentemente se reconoce en ella pero por ejemplo el público racializado del entorno madrileño también se acerca porque son los primeros folletos que tenemos en la historia de este museo y posiblemente en los museos de Madrid en donde hay personas negras en la portada de un folleto dirigido a un público muy determinado. Y por último, claro, evidentemente el público interesado en arte contemporáneo se puede acercar a toda una historia del arte afroamericano conceptual que no había ocurrido hasta ahora. Digamos que la mayoría de las obras que hicimos aquí jamás habían sido exhibidas en nuestro país y sobre todo artistas fundamentales de la historia del arte norteamericano nunca habían estado presentes en nuestro país. Que esta sea la primera exposición de arte contemporáneo afrodescendiente americano es una noticia muy importante también a destacar. Desde finales de los años 90 empecé a hacer proyectos de comisariado. Primero en Galicia, que es donde soy, a medida que pasaron los años tuve la oportunidad de estudiar estudios culturales en Inglaterra y feminismo también allí. Eso me llevó a acercarme a todo lo que se llamó en aquel momento precisamente la cultura de club. Pues más que nada leí mucho sobre esto y evidentemente en el desarrollo de una vida homosexual y dedicado a la teoría de género también en mucho de mi trabajo pues obviamente las vinculaciones entre la escena de la noche, digamos la cultura popular del baile y tus propios movimientos como persona y el comisario de arte contemporáneo han estado muy ligadas. Evidentemente mis intereses desde los años 20 hasta hoy son muy amplios. Es más, mi tesis es sobre los cabarets y la imagen pública de los cuerpos a finales del siglo XIX en París. Con lo cual digamos que mi relación con todo este tema del cuerpo, de la diferencia, el dandismo, la estética, la producción digamos estética de la subjetividad. O sea, la producción digamos a través de la representación y del cuerpo, de los adornos, del maquillaje, de las pelucas, del tatuaje de la persona pues para mí siempre ha sido algo fundamental que he trabajado siempre a nivel personal y a nivel laboral y público. Entonces bueno, pues digamos que esto ha sido una oportunidad muy buena de traer esto a un museo que lleva desde los últimos 10 años de existencia que tiene pues lleva trabajando sobre estas cosas desde muchos lugares distintos. Y que yo simplemente pues he hecho el giro de vincular proyectos habituales como el del punk que también estudiaba estética y también estudiaba la música y la relación de eso con el arte contemporáneo a un punto que yo creo que era fundamental y que tiene que ver precisamente con este mundo digamos más underground pero que nos permitía a nosotros analizar un fenómeno que tocaba muchas más cosas que solo la sociedad, sino que tocaba la sociedad desde tres puntos de vista diferentes como son la raza, el género y la clase social que yo creo que es lo que la hace un poquito más especial y un poquito más cañera vamos a decir. Fleece blonde hair, body by Marvelous, mind by the terror. Miss Bitch is watching us. Ten black men show up and they get paranoid the place is going to tilt. We finally get to the door and thing says with much condescension. You know there's a cover to get in. But I tried to ignore her movies and then she shot her arm out. I need to see three pieces of eye deep. I thought this shit was through. Don't mess with the snap diva. Yo creo que hay un tema muy muy importante. Noel Bowling yo creo que desde los años 80 es feminista pero feminista de última generación. Digamos que el feminismo clásico reivindica que existe una mujer y que digamos que es precisamente por el tema cisgenérico de una mujer biológica a partir de un cuerpo con unas determinadas características que nace biológicamente con unas determinadas características sea de tendencia digamos de género lésbico o heterosexual, ahí es donde está la defensa de las mujeres. El Vogue desde los años 80 está haciendo algo que avanza unas teorías que vienen mucho después, a mediados de los 90 ya, que son las teorías de lo queer, digamos la crítica de género binario. En el Vogue tú puedes en cualquier momento, a través de tus movimientos, de tu baile, de la categoría que elijas para desfilar, de los elementos, etc. te puedes convertir en cualquier otra persona. Tú puedes ser en un momento determinado un hombre con un cuerpo de mujer, una mujer con cuerpo de hombre, puedes convertirte en otro momento dado en algo totalmente intergenérico que está manipulando ambas categorías y todo esto a través precisamente de ese baile, que es un baile que pone en baile los géneros en sí mismos. O sea, digamos que el hombre ya deja de ser hombre y existe solo dentro de unos gestos determinados, la mujer exactamente igual. Y sobre todo, lo más importante creo yo, la raza también se performa como un elemento que pueda aparecer o desaparecer. En el feminismo actual, interseccionalidad. La intersección define precisamente esos campos. La raza, el género y la clase social se ponen en movimiento. En una sala como la que nos ha creado Rashad Newsom, digamos que la gente de Monstrures llama la sala de las joyas, precisamente, como si fuese las joyas de la corona en la Torre de Londres, pues resulta que es muy interesante porque es un espacio hecho, digamos, con estética top manta, apropiaciones de Gucci, apropiaciones de Cartier, apropiaciones de Versace, en todos los motivos decorativos, te permiten en ese momento ser lo que tú quieras ser en ese espacio. Que es algo que, precisamente, yo creo que Sylvie Mare Queen ha reivindicado siempre y que, viendo sus balls, cuando yo todavía no la conocía personalmente, veía perfectamente que reivindicaba, precisamente, ese espacio político en el que cualquiera podía ser cualquier cosa. Es ese espacio político del bogue en lo que nosotros tenemos a las alas y por eso nos interesa, como caso de estudio, para arte contemporáneo. ¡Suscríbete al canal! Para mí es contar una historia, o sea, es la posibilidad de contar tu propia historia y apropiarte de tu propia narrativa. El desfile lo que te hace es empoderarte a ti mismo y ser lo que quiera que seas en ese escenario, con el cuerpo que tengas y con las posibilidades físicas que tú quieras deliberar. El Dugbok yo creo que es una carrera de resistencia, la resistencia que, precisamente, tienen los cuerpos, a no ser como otros quieren que tú seas, sino que a definirte como tú mismo. En este caso yo creo que tiene que ver con el deseo y la posibilidad de activar deseos que, precisamente, generen posibilidades de deseo desconocidas, inéditas, posibilidades imaginarias de provocar a los demás y de, precisamente, tener esa intensidad de miradas que te quieren, que te buscan. Digamos que cada caída de un bouguer, cada caída de una travesti, en cierto modo es esa posibilidad de golpe y de resurrección, ¿no? Esa posibilidad de que te tumben o te tumbes, pero la posibilidad de siempre levantarte y siempre estar con, precisamente, esa fuerza que permite que seguir bailando y seguir siendo político en tu baile. ¡Suscríbete al canal!